Bienvenidos a la carpeta de los vergasos Este video es traído a ustedes gracias al patrocinio de Babe Kingdom La tienda de vapeo que intenta llevar las mejores marcas a los mejores precios en todo el país Vende vaporizadores de todo tipo, cigarros electrónicos, repuestos, vapes desechables, líquidos regulares, líquidos salinos y mucho más Que tenga que ver con lo mismo del vapeo, va, no, nada que ver, no vas a pedirles cosas de ferretería, o sea, hay nada que ver Babe Kingdom, encuéntralos en Facebook como Babe Kingdom GT, en su sitio web KingdomBabeGT.com o al Whatsapp 55773029 Babe Kingdom, el mejor lugar para dejar de fumar y de chingar Aquí podemos ver a un cerote que está en el agua y le va a pegar con su remo a un árbol y sale un pijasal de zancudos Es un zancuderío de la gran puta al cual empieza a picarle, el cual empieza a hacerle en todo el oído, en todas partes Se le quiere meter hasta en el fundido, el cerote empieza a remar para atrás para alejarse de ese pijazo de zancudos Porque veo que es roncherío más hijo de la gran puta, podemos ver en cámara lenta como es de que él le pega el talegazo al árbol Y de donde sale el montón de zancudos ahí, o insectos o lo que puta sea, yo no sé, no me consta En una poza de agua que se mira súper limpia aparecen estos dos gansos negros que se van acercando poco a poco a un señor Que está ahí bañándose sin chingar a nadie tranquilo de la vida, cuando mira que de repente se está asomando ese ganso cerote ¿A qué? A darse verga con él, porque el pisado ya tiene experiencia de cuando alguien se acerca a quererle dar verga Ya lo ha averiado así su papá, sus amigos, unos cerotes cuando está bolo en la calle Y ahora este ganso que se acerca y se le abalanza, lo picotea y el don se va abajo del agua porque no es mula Sabe que si sale lo van a picotear, sale y se le deja ir el ganso culero, empieza a agarrarle la oreja Le picotea la espalda, se la pellizca, le pega con las alas El don tiene que salir huyendo de ahí porque no está en su terreno para pelear, está en el terreno del ganso Y ese ganso se mira pero masacre, ahora vemos a una oveja que está como la gran puta Con este señor que se viene a pescar al estanque donde ella toma su agüita así que toma viada Le pega un talegazo a la espalda y el don cae al agua, la oveja está como que ya viste culero Me podés pelar toda la verga, andate a pescar a otro lado hijo de la gran puta El don está ahí todo mojado, quiere agarrar su cubeta pero mejor sale corriendo Porque que culero que te talegue una oveja Miren como sale corriendo, puro Usain Bolt, puro Eric Barrondo el cerote Ahora vemos a una morsa elefante que quiere irse a su casa, quiere ir a descansar Pero la Mara no la deja, la Mara la está chingando Y ella comienza a taleguear entonces un pico pom que está ahí parqueado De pena la verga hacerlo tres mierdas porque está parqueado en su lugar Igual que este carro le está pegando, dice que color tan pura mierda de este carro Es como color piel de los crayones y eso es algo racista, por eso está pegándole también Y somos testigos de una Mara de monos, los monos andan en Mara Ahí chingando en todos lados, hueviándose todo, copulando, chimando En donde ellos les ronque el culo Ellos están ahí queriendo hacer esta ciudad su autotel privado Podemos ver que ya encontraron el lugar para tener su orgía Y le espera la verga que adentro viva alguien Este reportero está orgulloso ahí mostrando su gallón negro Un gallo que está súper grandote, súper negro, venudo, cabezón Así cabal como le gusta a tu mamá Cuando el gallo se puta porque le están diciendo cosas como si fuera paloma Y el reportero sale corriendo a la verga Manejando rumbo a San Marcos nos encontramos con este don Que es un pastor que va junto a sus ovejas Sus chuchos se acercan diciendo Wow, 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 carro pisado, wow, wow, wow Las ovejas se dan la vuelta y siguen con su camino Cuando una dice Vos me las debes pisado y puta Le pega un talegazo en las nalgas que lo tira al piso Las demás ovejas piensan Aquí va a haber vergueo, vámonos a la mierda La oveja malvada dice Vos me las debes culero, te acordás que una vez me pegaste con tu chicote Pues ahora voy a agarrar viada aquí y tómala por hijo de la gran puta Para que aprendas a no andar chicoteando A nada que te chicoteen el chiquito a vos mejor Cerote Un pisado que posiblemente está hasta la verga de bolo Piensa que es una muy buena idea encaramarse encima de una jirafa Comienza ahí sobándole el cuello Y ahí con casaca se le encarama encima Y la jirafa está como que ¿Qué putas te subiste? ¿Qué putas cerote? Bájate mierda, bajate culero Bájate hijo de puta El cabal lo baja al cerote Que cae al piso Qué bueno que la jirafa no lo pateó Qué bueno que él no se lastimó Pero recuerden mucha No se encaramen en nadie que no quiera Tiene que ser con permiso y consensuado ¿Oyeron pisados? Ahora vemos a una mamadita que se está encaramando en un elefante Y le dice Elefante bonito Mmm, qué bonito estás Ay, sí, ven aquí Súbame, pero el elefante dice Ni verga y la manda a volar a la verga Porque no fue ni con permiso ni consensuado Otro elefante al que le están violando su privacidad Es este al que le están grabando video sin su permiso Ahí podemos ver cómo se acerca Y le dice La grabá video de tu madre, hija de la gran puta Y le pega un talegazo a esa cancha Que la manda a volar a ella y a su celular Pero a la perga Luego trata de agarrar el teléfono para borrar el video De repente el elefante se recordó de que esa mujer es culera Y por eso le pegó Porque los elefantes no olvidan Ahora vemos a un pisado que tiene una tortuga caimana Y le dice Vení tortuga, te voy a dar un besito Y la tortuga le dice Tomá tu besito cerote Pegándole una mordida de la gran puta en el hocico El cerote está como que Puta, que rico Estoy eyaculando Deliciosísimo Oh la verga La tortuga sí le pega su mordida Porque tal vez la tortuga estaba metida en eso del sadomasoquismo Y por último vemos a este cerote El cual tiene un cangrejo ahí Está pellizcándole los huevos al cerote No puedo creer esto Porque no solo se lo quita Ahí llegan sus amigos A decirle con cuidado cerote Porque si no te va a hacer la circuncisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!